Muchísimas gracias desde la Embajada de México en China, por supuesto, aquí con toda la raza de nada más, el ambiente está insuperable. Todos llevan más de un año aquí, ya extrañan su casa y por supuesto, tienen un mensaje para toda la delegación mexicana. Venga muchachos. ¡China va a probar el cine nacional! ¡China va a probar el cine nacional! ¡China va a probar el cine nacional! ¡PÉXICO! 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 ¡ Que buena onda Nos vemos Hay buses enteras, te cae